¡Hola! Hoy en Estatus les presentaremos la decimosexta entrega de los premios del festival Pantalla de Cristal 2014, organizado por la revista Telemundo, que reconoce y premia a lo mejor de la producción audiovisual en nuestro país. ¡Veamos! Cooperativos, en todos, en todas las producciones, hoy en día estamos viendo mucha sensibilidad de parte de productores, guionistas, directores, de parte de las marcas. Comercio ilegal acabaron por exterminar la especie. Sin embargo, investigadores del Instituto de Biología de la Universidad Autónoma de México, se dieron a la tarea de iniciar un proyecto para la reintroducción del plumífero multicolor a la región. Nosotros que venimos de provincia, venimos de Veracruz, la verdad es, nos sentimos orgullosos que nos tomen en cuenta precisamente. Y como bien lo mencionas, esa parte fundamental de que a lo mejor no tengas todo el equipo o todo un equipo atrás de ti, pero con tres o cuatro personajes podemos hacer cosas interesantes. Y yo agradezco y la verdad motivo a que se sigan haciendo más de este tipo de festivales. Me parece excelente porque muchas veces uno atribuye el trabajo entero al director, sobre todo en prácticamente todos los festivales, y el hecho de que reconozcan a cada parte del equipo, me parece que es la mejor manera de poder apreciar lo que se hace en una película. Tu trabajo te hace feliz, pero ¿cómo saber si hay otro que puede gustarte más? Uno que más que llenar tu currículum, llene tu corazón. Y en el que no solo cumplas objetivos, también tus mayores sueños. Participa en la página de Holtz y vive la experiencia. Te estamos buscando. Holtz contrata. Creo que es muy importante lo que está haciendo el Festival Pantel de Cristal, porque está reconociendo el talento mexicano, está reconociendo lo que hacemos en México, y se está logrando hacer como un gran archivo de todo lo que se hace en el país. Absorbemos el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convertimos en oxígeno. También ayudamos a captar el agua de lluvia y recargar los mantos acuíferos. La serie se transmitió por Canal 22, es una serie que apuesta por la divulgación de la ciencia. Su formato es Espacio Intercorte y va dirigida por un público infantil, chavillos que están en educación primaria. Todas las animaciones tocan temas científicos, digamos, cotidianos, cambio climático, gripe, reloj biológico, asteroides, y se dan contenidos de una manera lúdica, con la idea de que los chicos se atraigan hacia este universo y tomen vocaciones científicas. La Biblioteca de México. Asimismo, los libros se marcan con el troquel que corresponde a cada una de las bibliotecas personales. En este mismo proceso, los libros se registran y catalogan. Yo creo que es muy importante para nosotros, para la industria que se dedica a producir videos a una escala como menor, o sea, que no hacen tanto como películas, porque muchas veces ese tipo de videos que también requieren un gran esfuerzo, no son premiados ni valorados a veces. Suspiro, sin que parezca un bandido, te voy a convencer y te enamoraré. Me veo bailando contigo y así será esta vez. Pues creo que es importante, ¿no?, que haya un espacio donde se reconozca el trabajo de la gente que se dedica a la industria, ¿no? Porque conocemos muchos festivales donde se premia al cine, ¿no?, en concreto, pero que haya un espacio donde existan otro tipo de denominaciones, ¿no?, como comerciales, videoclips. Creo que es muy bueno eso. Continuamos en Estatus, no se vayan, estamos en los premios Pantilla de Cristal 2014. Ferreros Rocher reúne la luz de los hogares mexicanos para encender la torre latinoamericana y hacer aún más especial a Navidad. Ferreros Rocher, iluminemos la Navidad. 45WT, equipada con la cuarta generación del procesador Intel Core i7, logra lo imposible. Si puedes hacer renders en 3D con la más alta calidad, imagínate que no puedes lograr. Toshmi, Toshiba, Living Innovation. Me parece uno de los festivales, digamos, más especializados porque premian todas las categorías, o bueno, no hay otro que celebre y que premie tantas categorías como este. Normalmente hay otros festivales en donde es el mejor comercial y punto, la mejor música y punto, ¿no? Acá la verdad es que todas las categorías son reconocidas y eso me parece valiosísimo porque eso motiva a que se sigan haciendo las cosas bien. Inició trámites para la construcción de un megaproyecto llamado Cabo Cortés. Se pretendía construir 34.000 cuartos, campos de golf, centro de convenciones, desaladora e incluso una universidad. Los inversionistas del proyecto Cabo Cortés compraron 3.800 hectáreas aledañas al Parque Nacional. Fue un reportaje que hicimos en Baja California y es una reserva natural que está en Baja California y estaba en peligro de desaparecer porque querían hacer un gran complejo turístico ahí. Entonces, bueno, hicimos toda una investigación y fuimos a hacer como la denuncia de lo que estaba pasando y, bueno, sacamos este reportaje y nos llevamos mejor postproducción. El papel me acompaña en cada aspecto de mi vida. No, por supuesto que nos incentiva. Es una competencia brutal, primero, pues por reconocer el trabajo que todas las productoras le ponemos y el amor que le ponemos a las producciones y, pues cuando premian esto, se ve el esfuerzo reflejado y, por supuesto, que es un estímulo inmenso para todos nosotros. Yo creo que es esencial porque eso te forza a mejorar tu calidad, a mejorar tu trabajo. Cada vez la competencia es más fuerte. México, en el plano mundial, cada vez está un poquito más arriba. Va subiendo la... y precisamente por ese tipo de festivales hacen que se generen mejores cosas. Y cuando tenía yo once. Y me fui aquí cuando yo tenía veinticinco años. Como dos años después de la muerte de mi hermana ya. El documental es de Pablo Tamés, es del Centro de Capacitación Cinematográfica. Es un documental que ganó la beca ambulante en Moctezuma el año pasado. Estuvimos en el Festival de Morelia y demás. Y, pues, básicamente es una historia familiar de secretos y cómo aprendemos a vivir con los secretos y fantasmas que todos tenemos en nuestros núcleos familiares. Y un poco sobre el perdón y la familia y demás. Somos hombres y mujeres que despiertan para hacer de cada día un nuevo sueño. De cada hora, un reto. De cada minuto, una eternidad. Pues mira, yo creo que es una excelente ventana para todos los profesionales del medio que podamos tener acceso y podamos ver un poco más de lo que nuestros compañeros y colaboradores están trabajando, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, esto nunca ha sido una competencia. Más bien es colaborar y es sumar. Entonces creo que Pantalla Cristal lo que hace muy bien es eso. O sea, junta a la gente para que podamos sumar más, ¿no? De pronto la grandeza de un trabajo puede estar más en los detalles que en el gran plano. Entonces, muchas veces hay videos que son especiales por el arte, por la fotografía, por el guión. Entonces, poderlo reconocer me parece que es una cosa fundamental. ¿Quién gana ahora, eh? Ha tenido un recorrido en festivales y varias exhibiciones en distintos circuitos culturales y, este, y estamos muy contentos. Es un reconocimiento que, pues, nos llena de alegría y que sabemos que nos va a ayudar a allanar el camino hacia el estreno comercial, que en estos momentos es, como tú sabes, uno de los cuellos de botella que tiene el cine mexicano. Recuerden que para nosotros son muy importantes sus comentarios. Por favor, sigan participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook y síganos en Twitter, arroba Estatus TV. Continuamos hablando del Festival Pantalla de Cristal 2014. . Creo que es un buen festival, sobre todo por las diferentes nominaciones, las diferentes categorías que permiten que personas que normalmente no se premian sean premiadas, creo que es muy importante. El gran desierto de Altar en Sonora hoy es un patrimonio natural de la humanidad, y es que la reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar es el desierto más biodiverso del mundo. Sus geoformas, como grandes cráteres tipo mar... Conexión Milenio son unas cápsulas ambientales que tratan de reflexionar sobre las relaciones que existen entre el medio ambiente y el humano. Todo lo que es el humano se lo debe al medio ambiente. Hoy, puertas abiertas para adoptar. Es un premio muy especial, es un reconocimiento que insisto, lo acabo de mencionar, lo comparto con cada uno de mis compañeros de la Matatena, lo comparto con las niñas y niños que ahora son jóvenes y los chiquitos que vienen, que han crecido con todo este proyecto. Y pues para mí es algo muy lindo, ¿no? O sea, el que reconozcan tu trabajo y que sobre todo se reconozca el valor que tiene el proyecto. Yo eso es lo que más me interesa. Creo que tiene un valor muy importante. Tu sueño siempre fue reformar el sistema penitenciario. Capa 12, como una ciudad donde vivían las Amazonas. Conexión ya está, o sea, se puede abrir mañana mismo si usted quiere. El problema es que tú confundes económicamente viable con convertir a las internas en esclavas. Negra, necesito verte. Pero ya, ¿eh? Se cayó esto. Es un premio que para nosotros es muy importante porque viene de gente que sabe, de gente de la industria, de gente que conoce la calidad, la innovación y, bueno, un producto como Acapadocia cumple con esas características desde nuestro punto de vista, pero cuando lo reconoce el festival Pantalla de Cristal, pues bueno, nos da un gran gusto, es un honor. Valentina es como cualquier niña de nueve años. Va a la escuela, se divierte, tiene un club de mejores amigas, a veces se pelea con sus hermanos y por eso tiene mil historias que contar. El Diván de Valentina, lunes a viernes a las tres y media de la tarde por 11 niños y también los fines de semana. Pantalla de Cristal es un festival que fomenta la televisión de calidad. Y que me parece muy importante que es una fusión muy interesante de incluso televisión, no incluso, de televisión comercial con televisión pública, demostrando que puede haber una competencia seria entre estas dos tipos de propuestas de televisión. Es bastante interesante, me llama mucho la atención justo por la categoría de animación que, bueno, creo que está surgiendo y está en un momento muy importante. Y bueno, agradecemos mucho a José Antonio que siempre ha estado muy detrás de ver que está haciendo Anime Studios y bueno, ahorita con este premio, la verdad es un orgullo y qué bueno que existen estos premios y más especializados. 1914 y el telégrafo de Morse avisa que en forma vil navegando en Mar de Añil va la escuadra americana pro apuesta para acá y que esa misma mañana el puerto bombardeará. Pues me parece una excelente oportunidad para este tipo de productos que nosotros hacemos. Yo realmente soy muy joven en esto, acabo de empezar hace algunos años y me encanta la idea de que reconozcan tanto a Talento, que ya lleva mucho tiempo creando este camino, como a Talento como nosotros nuevo. Continuamos en Estatus con los premios Festival Pantalla de Cristal. Ferrero Rocher reúne la luz de los hogares mexicanos para encender la torre latinoamericana y hacer algo más especial a Navidad. Ferrero Rocher, iluminemos la 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 Navidad. Bueno, es la historia de dos jóvenes que tienen que salir huyendo de Ciudad Juárez, víctimas de la violencia, hijos en realidad verdaderos, de Lili Alejandra, una joven asesinada en Ciudad Juárez. Es una historia verdadera que mezcla, digamos, la ficción y el documental. Y pues bueno, no sé, siempre recibir un reconocimiento es muy importante. Vivimos una neurosis nógena a nivel mundial. Con lo que en estos años ha gastado la humanidad en Prozac, se podría pagar perfectamente la deuda externa de los países en desarrollo de todo el mundo. Me parece que es un festival que realmente abre la puerta a muchos talentos. Es un festival que, pues, mucha gente que no está, pues, muy empapada en el medio, no tiene, pues, acceso a veces a los premios. Gente que hace tanto un comercial o un anuncio corporativo a veces no tiene oportunidad de ser premiado, aunque son gente muy talentosa. Entonces, que es un festival muy completo y que, bueno, estamos muy agradecidos realmente. Pues es el conjunto de todos los valores que generamos, que se hicieron viajes a playas, en producciones bajo del mar, carretera, fogatas, hubo exteriores, interiores, muchos tipos de lugares y ciudades. Se me hace una plataforma bien buena para exponer el trabajo independiente y no tan independiente, digamos, ¿no? Es un lugar, es un espacio donde todos pueden estar, todos pueden ganar. Me parece maravilloso, yo me dedico a la televisión cultural y, bueno, en principio es el único espacio que hay para la televisión, para la televisión cultural y eso a mí me parece súper importante, ¿no? Y en otros términos también, porque es un festival que abarca muchísimas cosas que no son premiadas y finalmente creo que todos los que nos dedicamos a esto, pues a veces un pequeño reconocimiento no nos viene mal, ¿no? Un tocado de colores verde, rojo y café elaborado con plumas de quetzal. Una técnica impresionante de los amantecas que impide que las plumas se desprendan. Documental, el penacho de Moctezuma, plumaria del México antiguo. En Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver. Con el penacho de Moctezuma que ha resultado muy exitoso y muy bien recibido en todos los ámbitos por el enorme trabajo documental que tiene y por el tema mismo del famoso penacho de Moctezuma que está en Austria, que es una maravilla del arte prehispánico y que por fin se pudo recuperar. Recuperar en el sentido de poderlo ver, poder saber dónde está, qué está pasando con él, en qué estado se encuentra y verlo fuera del lugar donde lo tienen en el Museo Austriaco. Y la primera vez se puede ver en muchos, yo diría siglos, con una cámara tan cerca y tan bien utilizada como lo hizo el documentalista Jaime Curi y su grupo de trabajo. Lo cual habla del trabajo que hace la televisión cultural, de las alianzas que tenemos con otros grandes aliados como el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, con productores independientes, con productores españoles, con coproducciones internacionales, ese es el caso de Gonzalo Guerrero, con producciones que están basadas en investigaciones universitarias como el penacho y bueno, yo creo que esto celebra lo que hace en nivel de calidad la televisión pública cultural de México y lo que hace la UNAM, desde luego. Es lo que más reconozco de Pantalla de Cristal, que entramos todos los que participamos en una producción, los que sabemos lo que es una producción, entendemos que es tan valioso el que asiste, como el que escribe, como el que edita, como el que postproduce, no solo el que manda. Que aquí la producción ejecutiva y la dirección son muy importantes, pero el acto de creación es un acto colectivo y yo le reconozco muchísimo a Pantalla de Cristal que sea un foro tan democrático en el que entremos todos con la misma importancia y en el que efectivamente, ya sabes, se desmenuza ese gran platillo que puede ser una película, un documental o un reportaje noticioso, todos llevan meses de investigación y se dé el reconocimiento a quien lo merece. La película le fue muy bien, fue una gran noche para Astillero Producciones, que es la compañía productora Astillero Films y nos ganamos en Mejor Dirección de Arte, para Color de la película, Mejor Actor, Juan Manuel Bernal, Mejor Guión, Mejor Ernesto Alcocer, Mejor Película y Mejor Director. Me parece que ha sido un gran esfuerzo que hay que reconocerle a Telemundo y en especial a José Antonio, porque es al día de hoy el premio al que aspiramos todos y nos da un enorme gusto poder ser de los ganadores. Es realmente un esfuerzo enorme el que hace la industria toda de la televisión y está correspondida con el enorme trabajo y el enorme esfuerzo que hace la revista Telemundo, el copy, creo yo que la industria sin Telemundo y Telemundo sin la industria se verían muy reducidos en sus alcances. Yo te voy a decir algo, hace mucho que no escucho que alguien me dice que la publicidad mexicana es mediocre o es mala. Tú has dado un gran trabajo para eso, Alejandro Ramos, y yo creo que nosotros también hemos colaborado con ese crédito de arena. ¿Por qué? Porque hay premios que premian a lo mejor y cuando ves lo mejor dices oye, pues la publicidad mexicana está bien. Muchas felicidades a todos los ganadores, a la revista Telemundo y a José Antonio Fernández por la organización de este festival que sin duda eleva el nivel de la producción audiovisual en México. La decimosexta entrega de premios del Festival Pantalla de Cristal 2014 es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.